Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y en esta ocasión vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate con la última de la serie de las misiones de la conquista de Whitechapel, la 4 de 4 que va a ser esta misión de aquí que se llama Caza de Templarios Harold Drake no exigen una misión de, bueno, tener un nivel de, espérate, que lo vamos a centrar aquí un nivel de 2, que tengo dicho nivel y de hecho es que no sé si a lo mejor ya en habilidades tengo un nivel más de habilidad que lo habré conseguido por los 1000 de experiencia pero lo único que yo no sé es por qué, es decir, cómo va lo del tema de los niveles de aquí porque es que el otro día fue al aumentar pero es que aquí, ¿qué va a haber? como máximo 2, 3, 4, 5, 6, 6 niveles como máximo es que me parece muy poco, ¿no? no lo sé, me parece muy poco aparte, ¿este ya lo tengo? liderazgo, ah, liderazgo pulsa X para reclutar Rooks y que te sigan mantén para emitir vale, podrás seguirte hasta 2 Rooks a la vez vale, entonces supongo que ya esto de aquí 3 y 5 vale, 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 vale joder, pues sí, pues sí, 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 sí pues chicos, entonces vamos a seguir con la serie de misiones vamos a ir a donde nos indica el mapa con nuestros Rooks ¿qué es? aquí no vamos a luchar, ¿eh? entonces, ¿qué se supone? encuentra al blanco espérate, espérate, espérate caza de templar mata al blanco con una caja de dinamita uf, tío, me estás diciendo hasta con qué matarlo ya vale eh... camina entre la multitud para camuflarte vale, eso es una una ventaja yo estoy intentando ver si me puedo meter desde arriba aquí aquí, por ejemplo vale, entonces vamos a lanzar aquí la vista ese es uno este es otro y localizar vale mata al blanco con una caja de dinamita vale eh... yo creo que poco hay más vamos a dejarnos caer caja de dinamitas explotan al ser disparadas o al ser prendidas e infligen daño a todo lo que se esté a su alcance vale pero localizado ya lo tengo va, vale, vale, vale localizado es que ahí está vale, identificarlo vamos a identificarlo y se supone que este es Harold Drake vale mata al blanco con una caja de dinamita vale, perfecto 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 pues entonces vamos a utilizar la pistola está todo despejado bien entonces distribuye la dinamita pero ten cuidado muy bien señor queremos que llegue a manos de los blighters sin daño nada de contratiempos y... y dónde está la dinamita en sí ¿qué pasa? ¿me están viendo? no ¡ah! tendría que haberle dicho que se hubiese quedado afuera tío han matado a uno tío y es que aquí no aparece nada de... ¡ah! pero este sí ese sí escapa de la zona ¿para qué? no, no, no bueno aquí sí es que son muchos ¿eh? vamos a huir vamos a huir pero no por nada sino porque hemos cumplido hemos cumplido nuestro objetivo hemos cumplido bastante bien nuestro objetivo lo hemos matado precisamente con una caja de dinamita y entonces tenemos extra de experiencia y extra de dinero a ver que esto es porque son fáciles y lo puedo hacer así hay otras misiones en las que mi prioridad va a ser cargarme al objetivo sea como sea ¿sabes? pero bueno pero ahora que son las cosas tan fáciles pin tan fáciles lo vamos a hacer así ¿vale? pues chicos tenemos supuestamente Whitechapel la tenemos más o menos limpia ¿vale? ahora se nos ahora se nos descubre una guerra de bandas ¿vale? perfecto ¿vale? que esto ya será para quedarnos realmente con el territorio de Whitechapel pues muy bien pues lo vamos a hacer ¿eh? no nos lo vamos ni a pensar un punto de habilidad ganado ya tenemos dos ya tenemos dos ¿no? entonces eso sí que lo vamos ya a utilizar ¿vale? habilidades como tenemos dos es que estos de aquí abajo requieren dos requieren dos el problema es que a lo mejor no me interesa gastarme los dos ¿o qué? ¿esto qué significa? potenciador de contraataque tienen más tiempo para ejecutar contraataques e e e inflingen daño aumentado ¿vale? esto es muy útil pero me interesa primero lo del tema de abre cofres cerrados más que nada porque me interesa y esto es de secuestro también esto ya lo tengo ya también sacado y este vale no pues mira estos dos puntos estos dos puntos de habilidad los vamos a utilizar en lo de las ganzúas y en la vista del águila y ya está ya lo tenemos todo gastado ya lo tenemos todo gastado vale ¿y este qué es? defensa reduce todo el daño cuerpo a cuerpo sufrido muy bien esto también interesa un montón y lo siguiente que iremos subiendo pues 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 será pues pues básicamente también la vida ¿esto qué significa? ah bueno esto esto realmente no es un problema por lo menos por ahora no creo que sea un problema aunque ha sido un problema en el primero pero bueno vale 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 bueno pues ya está vamos a seguir vamos a señalar en el mapa la guerra de bandas y nos vamos a ir para allá ¿a cuántos metros está? está a 400 ¿cogemos un carruaje o no? tampoco está tan lejos uy perdón perdón ay es que espérate y mi vale vale entonces espérate que antes de la guerra de bandas vamos a conseguir otro personaje nuestro ¿no? es que está viniendo para acá oye ¿este es nuestro personaje? tío ostras tío pues ven espérate ¿te apetece divertirte? vente vente no 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 la he hecho de puta madre tía conducir espérate 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 y de hecho lo han hasta mejorado lo he echado muchísimo de menos de la del Assassin's Creed 2 ¿no? cuando tenía los asesinos es que creo que es que lo he dicho en el Unity ¿no? que yo he hecho he hecho mucho de menos un montón de cosas de los juegos anteriores ¿vale? pero es que en este es que lo han mejorado ¿eh? en este es que hasta lo han mejorado entonces es que estoy contento ¿no? estoy contentísimo venga vamos a bajarnos chicos chicos vamos Rux conmigo está él vamos a ver que se cuenta este ah bueno hay que estar bueno venga dice lucha contra la banda de Rexford Keylock para conquistar Whitechapel ¿vale? y no aquí no hay ningún tipo de objetivo simplemente es vencerlo y nos dan pues eso pues 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 dinero y experiencia que es lo que siempre nos dan está muy guapo está muy guapo este juego ¿eh? ah estáis ahí lo único que os separa de Whitechapel es el villano que lo controla Keylock quiere que resolváis una demanda de territorio en una lucha de bandas él verá tomad seguro que le daréis un mejor uso que yo ¿qué es esto Green? ¿un regalo de navidad? traed aliados ya tengo a mis dos aliados gracias y es que no sé si había escuchado algo de que los aliados ciertos aliados pueden pueden mejorarse también sus propias estadísticas ¿vale? entonces hay aliados y aliados ¿vale? vale subir de nivel te permite equipar mejores armas accesorios y atuendos ¿vale? pulsa F2 para abrir el menú de inventario desde allí podrás comprar y equiparte puedes mejorar el equipo para aumentar sus estadísticas ah puedo mejorar encima el equipo y hacer que alcance su máxima efectividad que chulo tío que chulo vale estas son las armas esta es el arma que me ha dado vale y entonces este se supone que es el que tengo y este en comparación con el que ya tengo me mejora el ataque y la y la lealtad tío que se supone que es la lealtad bueno se supone que esto yo lo quiero equipar ¿no? entonces le digo equipar y ahora ya comparo con cualquier cosa y ya me dice no no esto es mucho peor vale 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 y esto se podrá hacer cuando llegue el nivel 4 esto está muy bien tío esto está muy pero que muy 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 bien ¿vale? entonces dice mejorar por 500 y tengo ya ves tú previsualización obtener dinero del juego ¿por qué? si ah bueno pero a ver obtener dinero del juego no no previsualizar la mejora que te mejora uno en todo mejorar este objeto mejora ah pues no lo vamos a mejorar pero porque no sé si lo voy a utilizar mucho ¿vale? esto nada esto sí que tengo una pistola y otra pistola pero es que este me hace falta ser nivel 4 vale no y esto es el cinturón defensa y esto es defensa y sigilo mmm y esto hay que tener el nivel 3 esto me gusta a mí mucho este juego me está gustando mucho este juego es un vicio esto será nivel 2 todo esto será nivel 3 nivel 4 nivel 5 nivel 6 vale 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 y esto cuánto me pide 500 que hago lo compro sigilo y defensa es que la defensa me va a venir muy bien ah no espérate que me la ah que no que la puedo equipar porque lo tengo y este descubre este objeto en uno de los cofres ocultos de Londres que puedo ir descubriendo cosas vale 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 entonces este también lo puedo mejorar si yo visualizo la mejora mejorar y equipar no 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 entonces este este que es mejor previsualizo la mejora y me dice mejor más defensa dos más más dos de defensa esto sí esto qué hago me gasto el dinero en esto sí venga en esto sí en esto sí que nos vamos a mejorar porque solamente se puede mejorar una vez ¿verdad? o estoy muy equivocado vale no una vez yo creo vale cinturones visto atuendos esto dará lo mismo esto no tiene ninguna stack ni nada y estos ah de 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 Ezio y de Edward Kenway de Ezio qué guay muy chulo tío después los colores que eso no importa y las armas que ya lo hemos visto vale perfecto entonces el señor Rexford Keylock ha accedido a vuestras condiciones y os espera en la estación de Whitechapel ha apostado su tren en el combate ah sí voy a ganar un tren vale no importa vale entonces venga vamos vale este este es el estoy utilizando el cuchillo que me acaban de regalar guay que súper rápido tío eh eh qué pasa qué pasa qué pasa está ahí cuidado es muy fuerte ya es un te voy a matar acabad con él y vamos a celebrarlo este ya ha muerto parece que está rota vaya al menos ahora tenemos un tren algo es algo vale menos mal que me lo he cargado a tiempo vale pero esa esa batalla a mí me ha dado problemillas vale esa batalla me ha dado a mí algún que otro dolor de cabeza lo bueno es que el líder ha muerto entonces se supone que ya Whitechapel es para nosotros no para los Rooks y se podrán mejorar los campamentos del Rooks que loca ha muerto Whitechapel ya no está en manos de los Blighters os damos la oportunidad de uniros a nuestras filas cualquiera contrario a Starric y sus matones será bienvenido muy bien bienvenido a los Rooks que guapo está muy 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 guapo rufián preferiría tirarme a las vías que poner en marcha a Berta por ese perro rastrero Keylock ha dejado el puesto fíjate quiénes son estos muchachitos tan estirados soy Jibby Fry y este es mi hermano Jacob Fry encantada de conoceros soy Agnes McVean un placer creía que iban a ascenderme supongo que ya no tengo trabajo trabaja con nosotros jajaja entonces os presento a Agnes y a Berta mujer y locomotora a vuestro servicio estaré en el siguiente una guarida en movimiento es una idea excelente si todo ha salido bastante bien ahora me gustaría que nos centráramos en Jacob esto es serio no pienso hacer nada hasta que la arregle conozco a alguien que podría ayudarte con eso no esperaba menos Green jajaja 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 vale creo que ese es el artilugio que nos va a permitir movernos también entre entre distintos edificios vale entonces hemos ganado dinero habla con Agnes es que yo ya no sé cuáles son las partes de la misión principal o no vale pero vamos a continuar interactúa con la caja fuerte que caja fuerte donde donde brilla que brilla cuando brilla donde está ah aquí jajaja jajaja está bien escondida coño quieres recuperar Londres pues esta es tu oportunidad ese mapa te indica con quien tienes que hablar son viejos amigos por decirlo así si les das unas monedas puede que consigas impedir que tiremos la toalla antes de tiempo a ver interactúa con el mapa de mejoras de banda a ver se supone que entonces esto tiene que ser vale esto a mejoras a mejoras mejoras de banda ostras tío esto también está muy bien entonces te pone mercado de medicamentos ahora puedes comprar medicina en las tiendas usa medicina durante el combate para recuperar salud rápidamente vale costa de la mejora 500 10 de 10 lingotes por llamarlo de alguna manera y 50 potis ¿puedo comprarlo? si ¿por qué no puedo comprar lo demás? porque me exige que meta esto primero pues lo vamos a adquirir lo mejoramos entonces ya tenemos medicamentos asegurados para nosotros en todas las tiendas entonces esto ¿qué es lo que lo que quieren decir? los rooks reciben entrenamiento de combate básico es un nivel actual es 5 pulsa X para reclutarlos vale y me exigen 1000 y 50 prendas vale si lo tengo vale esto que viene siendo rooks conductores compra carruajes para los rooks búscalos en la por las calles de Londres vale rooks observadores ahora tu banda incluye el tipo observador los observadores usan armas de fuego más usan las armas de fuego más que que otros que otros tipos vale perfecto luego sabotaje de carruaje este no lo puedo hacer vale parece que el reparador de los se ha ido del país los carruajes de los blighters son menos resistentes vale infiltrados la policía hará la vista gorda con algunos de tus asuntos ilegales vale esto también mide muy bien los niños los niños son los mejores ladrones de Londres usa procesos para interactuar con ellos y te darán los mejores botines oh eso es muy bueno también auge de los carruajes aumenta la popularidad de los carruajes busca más de estos vehículos por las calles de Londres que se supone que va a haber más carruajes a lo mejor no me interesa porque me estorban ¿no? timador locura ciudadano debe de completar la misión no sé qué no sé cuánto no me dicen mucho más afiliación al mercado negro la munición es más barata si conoce a la persona adecuada ahorra un 25 en munición de armas y cuchillo arrojadizo en cualquier tienda vale perfecto esto de aquí robo de cerveza no me dice nada ahora mismo inversor de tabernas compra tabernas de la ciudad para aumentar los ingresos de la de la guardia del tren en 500 cada 30 minutos y la capacidad máxima de la caja de la caja fuerte tío esto está muy bien ¿eh? esto está todo esto está muy bien está súper mega interesante entonces ¿qué es lo que nos va a interesar ahora mismo? me interesa a lo mejor hacerme rico me interesa hacerme rico es decir por ejemplo lo de las tabernas lo de las tabernas es que no la puedo comprar porque me hacen falta también un montón puedo hacerlo de las cabecillas vale que se supone que ah bueno es que hay un montón tío aliados armados entrenamiento de los brusks al 7 fuego mejorado y entrenamiento de los brusks al 9 es que a lo mejor el nivel el nivel máximo puede ser el 9 quizás no lo sé no lo sé voy a ahorrar un poco más obtener más materiales y esto que es para no 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 esto es para esto es con dinero real la verdad es que no lo sé no sé si mejorar a los a los brusks a los rugs perdón que no sé por qué me aparece eso a ver nivel sugerido nivel 3 y nivel sugerido nivel 6 y se supone que aquí quieren que yo haga algo ¿no? pone actividades de socios robert topping ¿no? y esto coleccionable en la urna y este de aquí que es el próximo que vamos a tener que hacer es libertad libertad de prensa vale bueno es que yo creo que nos vamos a tener que mudar aquí esto se supone que sí está bien visto vale vale perfecto y entonces para llegar aquí de una manera rápida chungo ¿no? es decir voy a tener que atravesar todo el mapa es que este es nivel 3 nivel 5 4 6 esto es City Londres vale esto es nivel 8 nivel 9 y nivel 4 el Támesis vale entonces si nos vamos a Lambert es nuestro próximo nuestro próximo objetivo y Whitechapel está conquistado al 100% y todo lo demás está al 0% y esto de aquí ¿qué significa? a ver ah vale 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 esta es la guardia del tren ah aquí es donde nosotros estábamos ah sí 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 pero si estamos aquí al lado vale 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 no es que yo pensaba que seguíamos en Whitechapel no no vale vale estamos aquí que está nuestra nuestra guardia vale 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 pues entonces a ver chicos entonces eh espera 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 ese no será mi tren ¿no? que este es mi tren ese es mi tren bueno ya está chicos entonces me ha dejado aquí yo creo que aposta me ha dejado aquí aposta porque 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 sí porque estoy muy cerca del objetivo ¿vale? entonces ¿qué es lo que pasa? que lo vamos a dejar aquí y el próximo día pues vamos a ir a por ese objetivo ¿vale? así que chicos nos vemos el próximo día hasta luego pues vamos a ver